Oigan, no tiene madre, güey. Hay un chorro de gente que de pronto nos dice Oye, ¿por qué no están hablando contra Gilberto Lozano? El pendejo estepanista del norte Que se cree independiente Ay, sí, ahí sí con sus gabanes La loquita esta, bueno Pinche viejo pendejo, güey, ¿por qué no lo tomamos en cuenta? ¿Por qué no vamos a estar haciendo publicidad? Pero quisimos hacer un spot no nada más para hablar de este idiota Ok, tiene ahí a gente como que ¡Ay, lo siguen! Siempre va a haber idiotas en este país, de veras Los otros idiotas se reparten en otros dos idiotas, güey Que obviamente pues están re bien financiados Cuando de pronto decimos Ay, youtubers, güey, bloggers, güey Pues ven el hijo del rayo Pues la verdad es que somos un colectivo chairo de confianza En donde no tenemos la gran producción Las grandes audiencias No compramos un chingo de likes O gente que supuestamente no esté viendo Aquí la gente que ve si existe y es real Es orgánica, ¿no? Es el término, son orgánicos Muy bien, la gente que nosotros tenemos aquí viéndonos Que nos hacen el favor de estar viéndonos Primero pues se enfrentan a un canal que no monetiza Es decir, no ponemos anuncios Y no estamos diciendo Suscríbete, suscríbete, suscríbete No, porque eso da dinero Nosotros estamos buscando a la gente que realmente quiera ver esto Porque tiene las ganas de hacerlo Y porque cree que el país puede ser diferente Si se suscriben, a toda madre Si no se suscriben, pues no nos dan dinero por eso Si lo reproducen, chingón Si no lo reproducen, pues no nos dan dinero por eso Nuestro afán es estar hablando con ustedes de manera directa ¿Quiénes son este par de youtubers, vloggers Que luego nos están diciendo ¿Qué opinas de Chumel? ¿Qué opinas de Cayo de Hacha? Mira, la verdad es que yo de monitos cilindreros no hablo, güey Porque ya el pinche Chayote es muy extendido Como para que todavía le haga publicidad Un pendejo televisor y un pinche güey Que cree que porque se utiliza las palabras Que en el Hijo del Rayo siempre hemos utilizado Para pendejear a Andrés Manuel Ya chingo Los dos pusieron una bola de idiotas, güey Y así los veo todos deformes ahí metidos Me imagino una pinche orgía de Chumel Con Cayo de Hacha, Gilberto Lozano, Denise Dresser, ¿no? Y todos ahí, ah, ah, ah Todos contra Andrés Todos contra... Nos vale madre, güey Nos vale madre esa gente Es gente baja, ruin Que no pide algo a favor del país Que si llegaran los gringos y les dijeran Te vas a hacer gente de la CIA, güey Te vas a dar un barro Ahí van a estar Porque nada más están lamiendo al Dios del dinero Nosotros no Nosotros sí creemos en una nueva república Que se va a erigir cuando cambie todo Y hay un gobierno popular A lo mejor tú lo encuentras en YouTube Que nosotros tenemos 300 mil reproducciones en cada spot ¿Para qué queremos? Cientos de miles de reproducciones De gente idiota Preferimos gente de calidad Y gente que tenga un activismo en su comunidad Y que en su barrio Haga que las cosas empiecen a cambiar La transformación del país No se basa en todas las masas Que de pronto alucinan a algunos Y que dicen Si todos pensáramos de tal manera Si a todos nos cayera el 20 No se puede hacer que todos cambien, güey Es tan imposible como pensar Que en México hay 120 millones de personas Y todos van a cambiar No, no todos van a cambiar Y hay gente bien culera Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Necesitamos gente de mucha calidad Que sí haga que las cosas pasen En cada barrio En cada colonia En cada ranchería En cada pueblo En cada pequeña ciudad O en cada gran capital Pero nosotros no estamos buscando Obtener dinero a través de todo esto Y nosotros no estamos buscando Que venga la fama y la gloria para nosotros Nosotros, nuestro sueño en el Hijo del Rayo Sería que hubiera un gobierno popular Que hubiera justicia Que hubiera democracia Que hubiera dignidad y paz para todos Y que pudiéramos nosotros Dedicarnos a nuestra chamba Pero no nos contenemos ahora Porque tenemos que estar trabajando Y no estamos de acuerdo Con lo que está sucediendo Para estas personas que he mencionado Pues el dinero es lo más importante Lo más importante aquí eres tú Y la manera en que tú nos observas Y discutes con nosotros Y crees además Que aunque tú y yo No estemos de acuerdo En lo que estoy yo planteando aquí Podemos ponernos de acuerdo Para poder hacer una transformación real De México Y poder hacer que este país Que tanto saquean Que tanto roban Sea una potencia Porque lo somos Dense ustedes cuenta Todo lo que nos roban Todo lo que nos quitan Todo lo que se ha entregado Y no pueden con nosotros Este país no se hunde Y no se va a hundir Pero necesitamos que levante el vuelo Necesitamos que sea esa gran potencia Ese gran titán que somos Y que los gringos Y que una bola de culeros Desde la banca internacional Con una bola de sátrapas Aquí en México Arrastrados y lamehuevos Como el Gilberto Lozano Como el Chumelo Como el Cayo de Hacha Ellos tienen que acabarse Los lacras Las lacras de todo este país Son todo este tipo de personas Con esos políticos corruptos Y todos esos empresarios Lavadólares del narcotráfico Que le echan la culpa A unos güeyes Que se dedican Las más de las veces En las bases sociales De todo el narco A sobrevivir Pero los otros Los que tienen el control del poder Y los que utilizan Los medios de comunicación Y los que utilizan Los protagonismos Para manipular a la población Y mantenerla chingada Esos son los más despreciables Y desde el Hijo del Rayo Te decimos Gracias por estar aquí Y con nosotros Lo único que nunca vas a encontrar Es lo mismo que vas a encontrar Cuando hablamos De la regeneración nacional En el Hijo del Rayo No te vamos a traicionar jamás ¡No te vamos a traicionar jamás! ¡No te vamos a traicionar jamás! CC por Antarctica Films Argentina